Somos sus médicos, sus vecinos, su familia y sus amigos y como todos ustedes ya estamos listos para que esta pandemia se termine. Vacúnese contra el COVID-19. Confía en nosotros. No le estamos pidiendo que haga nada que no hayamos hecho nosotros mismos. Hemos visto los beneficios de la vacuna. Son seguras y efectivas. Por favor, por su bien y su comunidad. Vacúnate.